El analista político Roger Guevara afirma que las autoridades deberían de decretar alerta sanitaria, producto del estado que se encuentra la nación ante la pandemia del COVID-19. Que incluya de manera taxativa, no represiva o que vaya a ser utilizado como instrumento de presión partidaria o de represión del gobierno contra personas o instituciones que no le son afines, sino que sirva en realidad para que el pueblo nicaragüense respire no solamente por la presión que la peste china representa, sino por la persecución que se da justamente por razones fiscales, judiciales, policiales, económicas de todo tipo y que justamente es parte de lo que constituye en esencia la angustia generalizada de la población nicaragüense. Guevara agrega que también se debería de decretar que en el país hay contagio comunitario. Hay cada vez más contactos de tipo comunitario, ya no se puede hablar únicamente de casos importados, puesto que existe claramente la presencia del virus en las distintas comunidades del país, focalmente en Managua, en Masaya y en Chinandega. Y por supuesto, esto ha creado un espíritu de zozobra a nivel nacional. Que el gobierno lo desconozca por motivos todavía que no sabemos, simplemente lo implica en homicidios por omisión y en exposición de personas al peligro, además de otras asesiones a nivel internacional, y que por supuesto hace que los vecinos tomen medidas, como en realidad lo está haciendo Costa Rica, limitando el tránsito de tráfico pesado y evitando que bajen los tripulantes de esos camiones nicaragüenses en territorio costarricense y los acompaña con policías de frontera a frontera. Esto cada vez más se siente como presión en todo el orden nacional. Noticias 12, Darling Tellez Noticias 12, Darling Tellez